y le dice y lo mira y lo mira Samuel y dice no, este no, hazlo para allá y dice pásame al otro y lo mira y dice tampoco, este no ¿qué es lo que no miraba? o sea ¿qué es lo que no veía? porque él decía que no porque ellos, porque ninguno de ellos estaba fundamentado en el nombre así que cuando vino y le dijo tiene que haber otro, sí pero es uno que está allá es un romántico que nada más ve la luna, las estrellas, rápido toma su arpa y empieza a decir oh Jehová cuán grande es tu nombre en toda la tierra que has puesto tus ojos y empezaba a componer salmos y todo y luego lo emparejaba con su flautín y ahí estaba componiendo salmos y alabanzas a Dios déjalo, es un loco por Jehová, ese déjalo, dice llámalo, quiero que venga y cuando lo ve, lo ve y abajo de sus plantas va el nombre, van las cuatro letras danzando esas letras de fuego, iban bajo sus pies y dice este es, este es, porque está parado sobre el cuadrangular del nombre tetragrama donde Jehová Dios, la yud, la hei, la bab, la hei, shoramaka, shoramaka, shoramaya, shoramaka, ara pues de donde creen que Él sacaba la unción y la inspiración para componer tantos salmos cada una de las letras era lo que le daba el brotar de alabanzas al santo nombre del Señor por eso es quien escribió tantas alabanzas en los salmos porque David vivía parado sobre la plataforma del cuadrangular del nombre y es shoramaka shoramaya bendito su santo nombre así que luego ustedes pueden decir bueno pues este, este no se cansa de predicar y predicar y predicar y si le dicen que predique vuelva a predicar pues cuando se va a cansar que no se cansa siempre vamos a tener que estarlo oyendo bueno háganme pegar un brinco fuera y entonces acabaré muerto porque ya no tendré que predicar pero si ustedes me ayudan a estar dentro de este cuadrangular tengan la seguridad que siempre estarán oyendo palabra y siempre estarán recibiendo ese nombre del Señor como una revelación para sus vidas vieron eso así que luego vemos al pastor bueno algunos pastores que dicen bueno no es malo no es malo no 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 a lo mejor le va a decir bueno hoy le va a tocar predicar al hermano que apenas tiene un mes de venir a la iglesia hermano le toca predicar y allá está el pastor cruzado de brazos la pierna doblada duerme y duerme ya cuando se oye la palabra diezmos ¿eh? ¿eh? ¿me hablaron? ¿me hablaron? dice no, no pastor dijeron diezmos ah no pero tiene que ver conmigo ahora si subo al púlpito ahora si hermanos míos por eso se les hablaba a los hermanos de Cancún no hermano una vez que se les decía de la congregación de orar con su culto así es así es así es si te oigo así que no pueden ustedes unirse al cuadrangular del nombre ahora escúchenmelo muy seriamente no pueden ustedes jamás unirse al cuadrangular del nombre si no tienen la danza de la sangre exactamente entonces se une esa sangre siempre va a buscar esa atracción de la sangre están entendiendo están comprendiendo esto así que entonces mis hermanos ahora vean volvemos a dar hombre y mujer en el hilo ahora ya saben por qué entonces pasó eso ellos buscaron buscaron a través del hilo de los hilos estar parados sobre el cuadrangular pero ellos ya no tenían acceso al cuadrangular así que la tercera letra del nombre del señor es la bab del conocimiento y les he enseñado todo el tiempo yendo tan rápido y tan fuerte como puedo que ni siquiera puedo tocar los temas en verdad hasta el fondo donde debe de ser así que la segunda g es la cuarta letra del nombre que es la prudencia del amor de dios dios es amor su nombre es amor y el amor que dice cubre todo pecado ahora en la vida de david como hemos estado notando él tenía cuatro enemigos que peleaban véanlo ahí él tenía cuatro enemigos david tenía cuatro enemigos que peleaban cuál fue el primer enemigo que peleó contra david fue un león su primer enemigo fue un león y david estaba cuidando las ovejas haciendo lo que su padre le había designado hacer cuando vio un león se llevó una de las ovejas de david cuando un león se llevó una de las ovejas de david él tal vez tenía quince o dieciséis años en ese entonces como en las como es el mundo era de pequeño david pudo matar a un gran león siendo un joven pequeño ahí lo estamos viendo nahar siendo un nahar pudo matar un león amados jamás desprecien el día de las cosas pequeñas podemos ser pequeños pero dios usa las cosas pequeñas para vencer al enemigo cuando permanecemos y cuando estamos bajo la soberanía de nuestro dios y les he enseñado que tienen un niño pequeño dentro de ustedes no es cierto así que ahora con qué van a pelear ustedes con qué van a pelear ahora estoy diciendo no no pensemos en el león en el oso en saúl en goliad con qué van a ustedes a guerrear con qué van a guerrear dice el hermano con la espada con el nombre no escucharon lo que dije a ver les dije les dije que durante mucho tiempo hemos estado estudiando y les he enseñado de que ustedes tienen un niño pequeño dentro de ustedes y ese niño pequeño se llama nahar david era pequeño pero él venció a cuatro grandes enemigos así que con qué van a vencer ustedes con ese pequeño niño que está dentro de ustedes con el pequeño nahar recuerden saúl había desobedecido a dios tan increíblemente y se fue vuelto un diametralmente diferente a lo que fue cuando dios lo ungió para ser rey sobre israel él se alejó tanto de dios hermanos que en realidad terminó siendo totalmente opuesto a lo que dios quería que él fuera recuerden también cuando él estaba adorando con los profetas y él se convirtió como un hombre un hombre espíritu y él al comienzo oigan esto al comienzo cuando él estaba permitiendo que dios sea la cabeza saúl ganó muchas batallas pero después de todo el infierno que se desató la nación estaba en desorden y en desarmonía y los filisteos vinieron en su contra a pelear ahora déjenme darles el principio rápidamente de esto yo no sé que es lo que dios quiere hacer de alguna manera estamos descendiendo pero no sé que es lo que dios quiera hacer bendito su nombre alabado sea su santo nombre ahora déjenme darles el principio de este asunto David, Saúl, estamos hablando de Saúl Saúl empezó verdaderamente en manos bastante bien delante del señor así que él se convirtió en un hombre un hombre ish, un hombre espíritu y al comienzo cuando él estaba permitiendo que dios fuese su cabeza él ganó todas las batallas ahora pongan atención en eso cuando Saúl permitió que dios fuera su cabeza él ganó todas las batallas que se le presentaron entienden este principio santos no pretendan ganar las batallas con la cabeza o bajo la soberanía de su hombre carnal no traten de ganar las batallas por ahí o sea con nuestro hombre carnal así que después todo el infierno se desató y saben una cosa santos qué pasa o qué está sucediendo cuando en una iglesia hay desorden hay desarmonía cuando en la iglesia todos se portan groseros insolentes no importa quién te traiga el mensaje o la palabra te portas tan insolente que hasta buscas salidas y dices yo creo que yo mejor voy a irme para tal lado si tú quieres irte a otro lado está bien, hazlo pero cuando hayas sanado aquí cuando hayas sanado ¿a qué vas a ir a pudrir o podrir? ¿para qué vas a ir a pudrir las otras manos? ¿podrir? bueno, a contaminar ¿para qué vas a ir a echar a perder a aquellas otras? primero sana primero deja aquí tus diferencias tus odios, tus rencillas tu divisionismo y luego ya puedes irte a otro lado no lleves allá toda esa gediondez que tienes así que cuando hay desarmonía y cuando hay desunión aquí en la iglesia es porque estamos lejos de la cabeza divina soberana y gobernante que es Jehová Dios y sin embargo estamos bajo la soberanía de la cabeza de Leviatán así que de alguna manera santos escuchen esto todos, todos de alguna manera hemos sido partícipes de que o bien nos mantengamos bajo la soberana cabeza de nuestro Dios o estemos bajo la soberanía de la cabeza de Leviatán y todos hemos participado no hay nadie en que no en alguna parte de nuestra vida hemos participado para que la presencia de Dios se vaya como lo hizo con la nación de Israel así que como ustedes pueden ver mis hermanos vean que tan tremendo es este asunto así que déjenme decirles al comienzo cuando él estaba ahí pudo ganar varias batallas ahora santos si quieren que las cosas estén bien con ustedes si ustedes quieren que las cosas estén bien con ustedes obtengan entonces el nombre del Señor en su muslo y batallen en contra de los enemigos de odio su propia autoridad odia la autoridad de Dios que tiene sobre ustedes y yo jamás hermanos yo jamás ceso de maravillarme de la gente que retroceden en su caminar con el Señor obviamente la gente no lo ve pero no hay forma que puedan retroceder si ven la verdad si ven la verdad quieren avanzar ahora a mí me da tanta tristeza vamos a terminar con esto me da mucha tristeza ¿saben qué santos? el hecho de que mucha gente dice bueno hermano yo me voy de aquí y me voy de todas maneras a otra congregación es la misma familia todo está muy bien todo está perfecto pero ellos buscan simplemente la palabra bueno se supone que buscan la palabra pero ahora estamos aprendiendo que que la palabra debe estar sustentada por el nombre entonces uno dice bueno yo puedo irme a la iglesia bautista a la iglesia metodista tienen también palabra también predican la palabra pero tienen el sustento del nombre eso es lo único y a quien le importa el nombre en toda instancia a quien le importa así que entonces David batalló contra un león pero él ya estaba ungido por Dios desde la eternidad que den vieron eso o sea David ya venía ungido desde la eternidad que den luego Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí a encontrarle un rey que fuera un hombre según según su corazón porque dice la Biblia que David caminaba según el corazón de Dios caminaba sobre el nombre pero además él ya caminaba desde la eternidad que den ya caminaba ahí así que Samuel fue allá a ver a los hijos de Isaí e Isaí trajo a sus más apuestos y finos hijos que tenían grandes estaturas para que Samuel los viera pero el Señor dijo en tantas palabras no ninguno de estos hombres es ninguno de estos hombres camina en mi nombre no caminan sobre mi nombre no hay ninguno que tenga mi nombre en él y te permite saber cuando él venga aquí él es un joven un Nahar entonces Samuel dijo son todos estos tus hijos ¿tienes más? e Isaí contestó y dijo si tengo un hijo más pero él es un joven ni te metas con él es un niño pequeño es un niño Nahar pobre chamaco que anda apacentando ahí ovejas él está afuera cuidando las ovejas entonces Samuel dijo tráelo cuando Isaí trajo a David Dios le dijo a Samuel es Shana Magaya estás viendo el nombre en su muslo estás viendo el nombre en el muslo este es el tipo de pequeño que quiero quiero a este pequeño con toda la energía de mi nombre que está en su muslo vean eso y esto no quería decir que David era absolutamente perfecto pero él tenía un corazón para el Señor y él amaba la soberanía de Dios él usó un pectoral él tenía un éfod él amaba la soberanía de Dios en su vida lo que probaba que él estaba ungido por el Señor ahora ven por qué también inspiró tantos salmos porque él venía desde la eternidad pasada él ya traía él no traía su torta debajo del brazo él traía en un brazo traía la flauta y en el otro traía el arpa bendito su nombre alguna vez se han preguntado por qué David escribió todos los himnos y cantos de alabanzas que él hizo él fue un escritor y el supremo ofrecedor de todos los himnos y salmos para la iglesia en el antiguo testamento ¿saben qué cantaban en el antiguo testamento? ¿saben qué cantaban? no estaba Marcos Witt ahí no estaba todo ese montón de podridos él cantaba él cantaba lo que de acuerdo al corazón de Dios había en él así que el antiguo testamento cantaba puros salmos en el antiguo testamento no cantaban ¡ah que huele un guerrero! así que cuando él escribió todos esos salmos el salmo 51 y muchos otros salmos así que hermanos en la iglesia en la iglesia del nuevo testamento ellos sólo sólo cantaban salmos e himnos como David había escrito también ellos estaban encendidos por el Señor y les permitió saber que si creen que ya han estado bendiciendo alabando y agradeciendo el santo nombre del Señor después de que tienen ese nombre en su muslo realmente van a saber cómo bendecir alabar y glorificar el nombre ahora déjenme decirles de qué trata todo esto yo no dirijo las cosas yo no tomo ventaja de las cosas pero Dios sabe lo que hace bendito su nombre así que yo quiero solamente que oremos y yo no sé lo que Dios quiere pero pero le voy a decir una cosa si esto lo hiciéramos y nos esperáramos para el domingo si el Señor quiere que lo hagamos déjenme decirles algo muchos dirían bueno ahora voy pero tomar algo sin conocimiento tomar algo sin responsabilidad no sirve de nada así que probablemente lo hagamos el domingo pero hay una cosa yo quiero decirles a ustedes ¿qué va a significar para ustedes tomar ese nombre? ¿qué va a significar para ustedes tomar ese nombre en su muslo? en el muslo ¿de qué va a ser? ¿cuál va a ser el objetivo vamos? el objetivo va a tratar de que ahora van a alabar de adeberas ese nombre y si no no lo tomen si van a seguir aquí enojados si van a seguir durmiendo y tomando decisiones tontas absurdas y tomando decisiones deshonestas y seguir robando a la Dios en todo lo que le roban amados mejor no tomen ese nombre y se cumple lo que dice la palabra de Dios no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano si no lo piensas alabar glorificar más grandemente más fuertemente hermano no lo hagas yo te lo aconsejo no lo hagas puedes hacerlo pero hay quienes tienen una cuerda para brincar el otro lado del río o hay quienes usan la cuerda para ahorcarse a sí mismos así que ustedes saben podemos hacerlo ahora pero al final de cuentas es lo que el Señor quiere que sepan es lo mismo es lo mismo para los que sepan exactamente 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 el que estamos aquí no es la gracia de la exactamente así que al final de cuentas de lo que trata todo esto lo dijimos en un principio todo esto trata del nombre y para qué vamos a tomar algo que no vamos a alabar a glorificar a exaltar a bendecir de qué nos va a servir tomar un nombre al cual vamos a seguir humillando subajando degradando ofendiendo blasfemándolo con nuestras insolencias y majaderías que cometemos aquí en la iglesia ahora vieron ustedes la seriedad del asunto ahora ahora hagan de cuenta como dice un dicho todo el gozo se fue al pozo a seguir robándole al Señor y si vamos a seguir robándole la alabanza la adoración los diezmos si vamos a seguir robándole el ayuno si vamos a seguir robándole el tiempo de la oración y del estudio que le debemos darle a la palabra de Dios si vamos a seguir con todo eso hermanos yo me gustaría que ustedes lo analizaran mediten lo mejor no tomemos en vano el nombre del Señor entonces aún para los que vengan el domingo ni siquiera van a saber de qué trata van a decir bueno yo lo vi en internet ¿por qué no estuviste aquí? no estoy diciendo eso para nuestra hermana Margarita para nuestro hermano Fabián para nuestra hermana no lo estoy diciendo para ellos lo digo para los que están aquí relativamente que pueden tomar su carro y en un viaje de media hora están ya aquí y sin embargo se quedan en casa probablemente sean los que menos pueden pasar porque ni siquiera saben de qué trata todo el asunto pero bueno si quieren saber una cosa Judas estaba entre los doce y cuando el Señor bajó para lavarles los pies también él se descalzó también se descalzó y dijo yo también quiero esas aguas en mis pies y saben que eran esas aguas en otro lado ya lo dijimos la danza de la sangre cuando ustedes participan del lavamiento de pies es decirle Señor yo quiero ese fuego de danza de sangre en mis pies y de alguna manera de alguna manera Dios estaba preparando sacerdotes y debió de haberles lavado las manos y Judas también lavó sus manos y se acercó al lebrillo y también lavó sus manos y luego cuando el Señor pasó a la mesa también él se sentó y miren a un lado del Señor Jesús ni siquiera se puso lejecitos se sentó un lado de él ¿tú crees que iba a tener? así es entonces cuando Dios les dio la comunión era necesario que él tuviera el conocimiento para dar testimonio del pan y tomó la comunión porque era necesario que él tuviera la experiencia el testimonio de la sangre porque en otras palabras todo lo que él estaba tomando todo lo que él todo lo que Judas participó en esa noche fue para no perder ningún detalle y levantarse como el verdadero anticristo él va a dar testimonio del sabor del pan del aroma del pan de la textura del pan del amasar del pan él va a dar testimonio del sabor de la sangre del aroma de la sangre él va a dar testimonio de las aguas que lavaron sus pies y cuando la gente quiera ver los pies de Judas y el cariote los van a ver llenos de fuego y esto hará que toda la multitud se humille ante él y lo proclame el Cristo el Yeshua Hamashia entonces hermanos yo no estoy primero animándolos y luego desanimándolos les estoy hablando de una responsabilidad como cuando ustedes se bautizan o se bautizaron cuando se bautizaron ustedes amados míos cuando ustedes se bautizaron hicieron una promesa oíganme hicieron una promesa una promesa firme y determinante señor señor Jesús al momento de tomar tu nombre me comprometo para toda mi vida a honrar respetar exaltar agradecer tu nombre bendecir y glorificar tu santo nombre y puedo decirles amados míos con toda honestidad y puedo incluirme yo también en muchos casos hemos fallado ahora el señor nos está llevando a tomar el nombre del padre y en el nombre del padre la seriedad es más grande no es un juego y estamos en el punto crucial de nuestra vida donde o tomamos el nombre del padre o lo dejamos pero Jesús dijo yo sin el padre no puedo hacer nada ¿vieron eso? Dios se me fue ¿cómo lo dije? yo sin el padre gracias yo sin el padre no puedo hacer nada ¿por qué? porque yo necesito estar parado sobre el cuadrangular del nombre si yo me salgo y brinco de aquí y si no tengo ese nombre yo ya no sirvo para nada no soy nada así es porque él dijo yo los voy a llevar al padre yo los voy a llevar al padre dijo el señor ¿quedó entendido santos? vamos a entonar un canto ahora yo no bueno ok sí ahora 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 déjenme decirles una cosa fíjense bien a lo mejor algunos dirán no yo creo que mejor no le entro mejor no le entro pero quieren saber una cosa tarde o temprano le van a entrar y si no lo hacen aquí ahorita lo van a hacer en las tinieblas de afuera lo van a hacer de toda manera lo van a tener que hacer así que hermanos el comprometernos con el señor es estamos obligados no hay elección no hay elección tienes que hacerlo tarde o temprano y me gusta lo que estabas diciendo me gusta ¿saben por qué? busca otra vez el texto entonces quiero que vean ese salmo quiero que lo vean por último quiero que lo vean por último estamos regresando al salmo no 45 bueno a ver a ver estamos 65 5 que es un contexto a ver si pero entiende una cosa hijo entiende vas a seguir siendo el mismo vas a seguir siendo la misma persona vas a seguir comportándote no lo digo por ti lo digo por todos nosotros por todos nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas no puede ser santos está bien lo que estás diciendo pero no pero olvidas lo más importante y sin embargo y sin embargo ese texto que vamos a leer da la clave para que ustedes toman una decisión más concreta déjenme explicárselos vamos como dice bueno si me permite 45 4 dice y en tu gloria se ha prosperado la valla sobre palabra de verdad y de justicia y luego dice y tu diestra te enseñará cosas terribles y ahí te lanza el 65 5 y dice con tremendas cosas en justicia nos responderás tú oh Dios de nuestra salud esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mano ahora miren déjenme mostrarles el final déjenme mostrarles el final lo que quiere decir entonces es que mientras ustedes no tomen ese nombre en su muslo esa espada en su muslo ustedes nunca podrán vencer todos los los obstáculos que siempre les ha impedido consagrarse al señor y emanciparse en una relación con el señor lo que lo he entendido lo dejé entendido si bueno entonces pero mientras ustedes no tomen ese nombre nunca van a darse cuenta nunca van a ver las obras maravillosas portentosas las cosas terribles que Dios pueda hacer en la vida de ustedes vamos mientras no tomen ese nombre ustedes nunca podrán dar testimonio porque nunca recibirán nada entonces al tomarlo al tomarlo ustedes van a ver yo les he dicho todo el tiempo como van a como van a pedir perdón o van a arrepentirse de cosas que nunca han visto en su propia vida entonces las cosas por un lado las cosas terribles que el señor menciona en ese versículo no solamente hablan del nombre terrible del señor ese es un lado de la balanza el otro lado es las cosas terribles que Leviatán ha puesto en nuestras vidas y de las que si no recibimos ese nombre nunca vamos a darnos cuenta como para poder ahora sí tomar la espada del muslo de la sangre del muslo y entonces empezar a cortar yo se los dije durante la trayectoria del estudio necesitan esa espada para cortar todo espíritu de oposición con eso quedó resuelto si alguien no lo entiende por favor dígamelo si alguien no lo entiende hágame el favor de decirlo no sé si hay algún comentario hermanos este Efrita porque yo tengo el último a las 10.49 yo le entiendo al texto hermano que dice complementar cosas nos responderá o sea se refiere a que lo que aquí yo sin nosotros vos lo sabés pensamos por ejemplo en el caso de la roja digo que nos ha mirado lo que Dios tiene planeado para ella uno primero antes que nada tiene que pararse ¿no? que ella todos pararnos en el nombre para que Dios responda vamos a decir así en su sanidad ¿no? y pues es una cosa bueno admirable ¿no? admirable bueno aquí no sé qué puede referirse pero lo que más Dios habla son de aquellas cosas que son espíritus de oposición dentro de nosotros que nunca nos ha dejado ya lo dije dos tres veces que nunca nos ha dejado por eso dije cortar la oposición oposición cuando Dios nos da la espada del nombre o la espada de la sangre en el muslo entonces ya lo dije en el estudio podemos cortar cualquier espíritu de oposición trátese del que sea y del poder que este sea en nosotros obviamente en mí entonces ahora yo puedo usar esa espada para poder cortar y Dios me va a enseñar las cosas terribles que hay en mi vida para poder ahora sí trabajar y cortarlas ahora tengo con que cortarlas muy distinto a cuando no tenía yo eso cuando yo no lo tenía de alguna manera puede uno involucrar como tú lo estás diciendo enfermedades pero en un momento terminado Jesús está más preocupado por las cosas espirituales de nuestra vida que por una enfermedad que de alguna manera si él tiene misericordia lo hace porque no pero pero lo más terrible es aquellas cosas que son la oposición en mi vida las cuales él quiere cortar están oyendo como le digo por ejemplo Armando dice bueno sí digo pero acuérdate las cosas terribles que hay en ti y estoy diciendo para todos sí tu carácter tu naturaleza tus concupiscencias y un mundo de cosas que hay en ti que necesitan ser cortadas y que es precisamente lo que te impide buscar a Dios y que son la oposición que se levanta en tu vida está exactamente así es alcoholismo pornografía o sea y que son cosas que dicen no lo puedo quitar no lo puedo quitar pero cuando dice tremendas cosas para Dios cuando un cuando el el galareno no dice ni cuando ya estaba en sus cabales dice que hasta la gente se mandaba no de verlo porque era algo contentoso que Jesucristo estaba haciendo en ese momento con ese hombre entonces cuando ellos ven al hombre y sus cabales les dio hasta miedo exactamente bueno quedó entendido miren yo los quiero yo los quiero llevar a una meditación ya no ahorita que lo hagan de aquí al domingo y como dice la palabra del señor ¿verdad? la puerta está abierta el que quiera venga y beba de balde la fuente la fuente el señor la va a tener creo que más o menos entiendo como Dios quiere que sean las cosas así que no voy a poder repetir todo el estudio para el domingo no lo voy a hacer no puedo hacerlo si puedo hacerlo pero ya vamos avanzados entonces ya el domingo que estén los que están pues a lo mejor lo vieron por internet y sabrán que actitud tomar pero van a saber que ahí es donde se va a cumplir como ya les dije yo soy Jehová tu Dios no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano pero también ya les dije pero también tienen que hacerlo pero también tienen que hacerlo porque si no lo hacen lo van a tener que hacer en otras condiciones pero tienen tienen todo todo este día sábado para orar para ayunar y todavía pueden venir en ayuno el domingo y decirle señor déjame saber señor opone en mí la determinación la decisión porque lo que voy a hacer porque lo que voy a hacer no es cualquier cosa quedó entendido bueno mañana domingo si Dios lo quiere creo que vamos a regresar a nuestros horarios de las 10 de la mañana creo que vamos a regresar a nuestros horarios de las 10 de la mañana así que haya quien haya yo empezaré a predicar a las 10 de la mañana si Dios lo permite así que bueno mis hermanos espero que hayan entendido no hay ninguna pregunta o alguna observación todo está bien porque aquí yo ya no veo más que te digo el último fue de las 10 49 todo está bien gracias 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 Gracias. Bueno, lo que pasa es que no es que yo ponga algún tipo de oposición, sería yo un demonio de los más grandes. Bueno, mire hermano Fabián, déjeme expresarle el sentir del Señor. Señor, usted va a estar todo el día, todo el día va a estar allá hermano Fabián, todo el día va a estar allá en la iglesia Elohe, para que me responda. Le estoy nada más preguntando, mi amado hermano, va a estar allá todo el domingo, mañana y tarde. Necesitaría nada más que me respondiera, para poder decirle algunas cosas, dos o tres cositas importantes. Bueno, adiós a toda la gloria. Bueno, nada va a cambiar hermano Fabián, déjeme decirle, nada va a cambiar, porque lo que le voy a decir, usted lo va a entender perfectamente bien. Bien, si usted no lleva, obviamente, primero una experiencia en usted mismo, lo demás que haga usted por los amados hermanos en la iglesia de Elohe, va a ser muy superficial hermano. Yo le pido, yo le voy a pedir que usted vea en diferido lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer el domingo, véalo por favor en diferido, hermano Fabián. Y cuando usted lo tenga en experiencia, cuando usted reciba esa experiencia viéndolo en diferido, Él, usted, con su esposa, con Romina y con David, entonces cuando usted lleva esa experiencia hermano, viendo el video de este domingo en diferido, entonces usted ya lleva la experiencia de lo que va a hacer con los hermanos allá. Y entonces le va a resultar hermano, vale la pena que espere, Lástima que va a estar usted en su iglesia, digo lástima, por un lado, por otro lado, qué bueno que va a estar en su iglesia, pero hermano, yo le aconsejo que lleve la experiencia, y eso lo va a tener estando usted a través de, viéndolo diferido. Practíquelo, practíquelo en su casita, viéndolo el lunes, por ejemplo, en diferido. Practíquelo, practique lo que va a ver el domingo, ni siquiera yo mismo sé qué es lo que voy a hacer, ni yo lo mismo lo sé, hermano. Así que esperemos hermano, tanto usted como yo esperamos, estamos en espera de cómo y de qué manera Dios lo va a hacer. Pero lo va a hacer hermano, téngalo por seguro, lo va a hacer, tanto usted como con los hermanos de la iglesia Eloy. Ok, bueno, pues entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios, ya estamos listos para irnos a casita, vamos a darle la honra y la honra de nuestro Dios. Ay Señor Jesús, bueno, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su santo nombre. ¿Cuál es ese hijo? Bueno, como que los demás hermanos están esperando a ver qué hacemos. Vamos a orar mientras buscamos un canto, un canto que canta, creo, este hombre, ¿sabes palabra en acción? Yo pensé, ah, palabra en acción. Sí, o sea, este hombre, ¿cómo se llama? Juan Carlos Alvarado. Bueno, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Amén. Bueno. Bueno, hermano, yo creo que ya me cansé, ya no sé ni qué hacer. Si alguien quiere tomar el micrófono y dar gracias a Dios por la palabra, se lo voy a agradecer. Hermana Normita, no, hija, es todo lo que hacemos, ya no regresamos, ya no regresamos. No creo que cuente con más energía para hacerlo regresando. Así que es todo, hija, es todo, hasta aquí vamos a orar, vamos a cantar un canto y con esto, una vez que nos despidamos, con la bendición del Señor, pues con esto estaremos terminando, hija. Sí, con esto. Bueno, tenemos también, bueno. Bueno, vamos a orar en este caso. Bueno, tenemos una petición de oración también. Tenemos también una petición de oración por una hermana que está también interesada. Y quiero que también oremos, oremos por nuestra hermana, por nuestra hermana Soledad Durán, allá en este lugar de Denver, Colorado. También ella necesita mucha oración por su iglesia, por su congregación. Estoy seguro que ella nos está siguiendo. Vamos a orar también por ella, por nuestra hermanita. Vamos a pedirle al Señor. Esta hermana es María Oliva, ¿verdad, este, Mario? ¿Tú te acuerdas? La hermana María Oliva, también necesitamos orar por ella. Y vamos a orar también por su mamá de Mireya, allá en Tepegi del Río. También necesitamos orar por este jovencito, Damián, su hijo de nuestra hermana Norma. Vamos a orar también a Dios por él. Él está haciendo, Dios, obras admirables en este joven. Pero tenemos que esperar que la obra del Señor sea perfecta todavía. Bueno, tenemos que orar por Ana Rosita, pero yo quiero hacerlo en forma especial para el domingo. Primeramente Dios, la razón Dios la sabe. Así que, no sé si alguien más tenemos oración para poder orar, mis hermanos. Si no hay más, si no hay más peticiones, entonces, bueno, vamos a orar. Bueno, mis hermanos, levanten su voz y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, venimos delante de Ti, Padre Dios. Primera, para agradecerte a Ti, Señor. Para agradecerte a Ti, bendito Dios Todopoderoso, el que Tú oigas nuestra oración. Sabiendo que no somos dignos ni merecedores de que Tú oigas nuestra oración, Padre. Pero aquí estamos, Padre Dios. Aquí estamos para honrarte. Aquí estamos, Señor Dios, rogándote a Ti, Señor Jesucristo, por estas peticiones, por estas necesidades que tenemos delante de Ti, Padre Dios. Estamos rogándote, Padre Dios, que Tú hagas misericordia, Señor, en nuestras necesidades. Ahora que hemos estado oyendo sobre Tu nombre, creo que esta oración es... Esta oración la ponemos sobre la base cuadrangular. De las cuatro letras del nombre, Yeshua, Ramakajaya. Así que esta oración no va a ser una oración sencilla, una oración común y corriente. Ahora que ya oímos Tu palabra, ahora ya sabemos que podemos poner esta oración sobre la base cuadrangular del nombre que sustentará esta oración, estas peticiones, ahora yo te ruego, Padre Dios, que Tú hagas misericordia, mi Dios, en la vida ministerial y pastoral de esta nuestra amada hermana pastora, Soledad Durán. Ahí, Señor, en Denver, Colorado, Padre, yo te ruego que Tú la bendigas, que Tú derrames, Señor, la unción pastoral ministerial sobre ella, sobre su amado esposito. Bendícelos como pastores. Dales la unción. Yes, Ramakajaya. Dales el respaldo mediante Tu nombre para que ellos puedan ejercer un ministerio limpio, puro, santo. Sharamakasharamakajaya. Y te ruego que Tú hagas misericordia con nuestra hermana María Oliva. Señor, Tú conoces su petición, Tú conoces su necesidad de ella. Tú sabes, Señor, lo que ella está pidiendo en su oración, Señor. Y te ruego, Padre, que Tú sustentes esta oración poniendo esta petición sobre la base cuadrangular de Tu nombre, Padre. Padre, estamos rogándote de una manera especial por su madrecita, Señor, de nuestra hermanita Mireia. Señor, pon Tu mano sobre ella. Padre, prepara su vida. Señor, puedes Tú sanarla, mi Dios, ya sea mediante esta cirugía en su apéndice, Padre. Pon tus manos y permite que todo salga bien, Señor, de esta apéndice, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Padre, y ponemos también la vida de este hermoso joven Damián. Señor, yo te ruego que Tú pongas la vida de él y la vida de su madrecita, de nuestra hermana Norma. Pon la vida de ellos sobre la base cuadrangular de Tu nombre. Ponlo, Señor, sobre la base cuadrada de Tu nombre. Y que la obra tuya, Señor, sea perfecta en la vida de ellos. Pon tu mano, Señor, sobre este joven Damián, Padre, y haz misericordia en la vida de nuestra amada hermana Talía, en la vida, Señor, de nuestro hermano Fabián, por la necesidad que ellos tienen, mi Dios. Tú sabes la situación en la que ellos se encuentran, Padre. Yo te ruego que pongas la vida de ellos en este momento, en el nombre de Jesucristo, sobre la base cuadrangular, donde Tú puedes, Señor, cortar a sus enemigos, donde Tú puedes alejar lo que tengas que alejar y acercar lo que quieras acercar, Padre. Por lo que yo te ruego, Padre, por lo que yo te suplico en este momento, que la vida de nuestra hermana pastora Soledad Durán, de nuestra hermana María Oliva, de su madrecita de Mireya, y la vida de Damián, y la vida de nuestra hermana Talía y nuestro hermano Fabián. La vida de ellos, Señor, la ponemos sobre la base cuadrangular de Tu nombre, donde de las cuatro letras de Tu nombre saldrá la bendición, donde saldrá la respuesta a sus necesidades. Padre, 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 en el nombre de Jesucristo, Padre, aquí estamos, Padre, aquí estamos, Jehová Yeshua HaMashia, Shalibirganda Ramakajaya, Shalibirganda Ramakajaya, Jehová Yeshua Ramakajaya, gracias, Jesús, gracias, gracias, Cordero. Y ahora, Padre, queremos rogarte de una manera también especial por nuestro hermano David, Señor, quien es también mi consuegro, y yo te ruego, Padre, por la vida de él, porque en este día, Señor, es su aniversario, y yo te ruego, Padre, que como un mejor regalo, como un excelente regalo, podamos darle a él las cuatro letras de Tu nombre, que venga con vida, con poder, con sabiduría, entendimiento, para que la vida de nuestro hermano David sea llena de toda bendición y prosperidad que él tanto necesita en su hogar y en su familia, Padre. Por favor, bendícelo, mi Dios, en este su aniversario. Padre, te lo estamos rogando, bendito Dios. Gracias, gracias, Cordero Santo. Y ahora, mi bendito Señor, quiero darte las gracias en esta hermosa mañana por la vida de mis hermanos que a través de esta página de internet nos han seguido hasta el final, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Gaby, gracias por la vida de nuestra hermana Normita, gracias por la vida de nuestro hermano Fabián, de nuestra hermana Talía, de nuestra hermana Margarita y de Damaris si es que está ahí con ella, Padre. Y bendice Señor Dios la vida de ellos y bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Soledad, de nuestra hermana Oliva, María Oliva, Señor. Y bendice a aquellos, Padre, que estarán siguiéndonos en esta velada a nuestra hermanita Berta Rodríguez, a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos siguen en esta página, Señor. Que tu bendición y tu gracia llene sus corazones, Padre. Gracias, Cordero Santo, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Jehová, Yeshua, Hamashia, te lo estamos rogando, mi Dios. Gracias, Jesús, gracias. Ahora te rogamos, mi Dios, que antes de salir de este lugar, tú prepares, mi Dios, la vida de mis hermanos que van a ir a sus hogares o que van a esperar que amanezca. Quédate con nosotros, quédate en la vida de todos mis hermanos que por internet, Señor, están tomando esta velada. Gracias, mi Dios, por la vida de todos ellos. Por aquellos que no puedo identificarlos porque solamente hay una clave, Señor, que me deja saber que están ahí. Pero aún así, mi Dios, cualquiera de todos que ellos sean, trátese de quien se trate. Por amor de tu nombre, recúbrelos con tu sangre. Dales las promesas, Señor. Y ellos que están por internet, permite que el domingo estén, Señor, presentes para este acontecimiento que tú nos vas a dar para este domingo. Bendícenos, mi Dios. Y, Padre, yo me pongo bajo la cobertura de tu soberanía y autoridad para entender, para saber de qué manera vas a hacer esto este domingo, Señor. Déjame saberlo para que no haya ninguna duda o equivocación o confusión. Ven con tu Espíritu Santo y lléname, Señor, para poder saber de qué forma lo tienen que hacer mis hermanos por internet y para saber de qué manera lo vamos a hacer también aquí nosotros en vivo. Señor, gracias. Ahora, Padre, te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de tu pronta venida. Gracias, Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a levantar nuestra ofrenda, nuestros hermanos levantan la ofrenda, pasen a levantar la ofrenda, Yona o a ver quién, por favor. Bueno, mis hermanos, pues entonces recuerden que el domingo comenzamos a las 10 de la mañana en punto. Los hermanos que quieran estar en oración les vamos a pedir que estén a las 9 y media para orar. Así que estaremos comenzando a las 10 de la mañana. Sí. Sí. Sí.